Voy a decirte una cosa que hace mucho tiempo guardé para ti Algo que siempre he callado por sentir el miedo de otra vez sufrir Pero el que no habla a Dios no lo oye y a la verdad no se le esconde Así que voy a confesarte lo que quiero yo de ti Quiero, quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Si tú me das tu amor te juro que jamás voy a dejarte Y siempre viviré contigo porque no voy a olvidarte Quiero, quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Atiéndeme, atiéndeme bien Escúchame, escúchame bien Solo quiero que comprendas que yo vivo solo, solo para ti Nada más para ti Quiero, quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero, quiero que me adores como yo te adoro a ti Y créeme no te vas a arrepentir Si conmigo quieres tú vivir Porque quiero, quiero, quiero que me quieras Quiero, quiero que me quieras Quiero, quiero que me quieras Siempre, siempre así Siempre, siempre así Siempre, siempre así Quiero, quiero que me quieras Quiero que me adores Siempre, siempre así Quiero, quiero que me quieras, quiero que me adores, siempre, siempre, sí Quiero